¡Hola! Por fin, una semana más ha pasado y ahora sí hablaremos del último, del episodio 8 de Gen V. El spin-off de The Boys que al principio parecía que no tendría correlación con la serie, pero al final descubrimos que parece de vital importancia para la cuarta temporada. En el episodio pasado apareció Grace Mallory, dándonos a entender que aún trabaja con Butcher. Por otro lado, Victoria Newman hizo de las suyas haciéndose con el virus letal contra los Supers. En otra parte, Shetty dejaría este mundo. La pregunta con este episodio final es, ¿realmente habrá un cameo interesante? Bueno, acompáñenme a ver este episodio 8 de Gen V titulado como Guardianes de Godol King, aunque en lo personal debió haberse llamado Carnicería. Para continuar con este episodio 8, debemos recordar que el episodio pasado finalizó con la de gana Indira Shetty muriendo a manos de Kate. Tras hacerlo, Kate no puede evitar escuchar los pensamientos de sus amigos, que obviamente no son nada positivos por lo que acaba de hacer. Marie confronta exaltada a Kate, pues lo que acaba de hacer, a su parecer, no está bien. Sin embargo, la rubia le deja en claro que lo hizo por ella y todos sus amigos, pues a causa de Shetty, todos estuvieron siendo utilizados como ratas de laboratorio, en especial Sam. Este último se une a Kate diciéndole que él también quiere ser un héroe. Sam está de acuerdo con Kate que Shetty es una completa basura, y él no es un experimento. Recordemos que lo tuvieron encerrado en el sótano bajo el proyecto The Woods. Marie, preocupada, le pregunta a Kate qué va a hacer, a lo que ella responde que irá ahora con Sam a liberar The Woods y todos sus prisioneros. Emma no quiere que su amado Sam vaya, pero él dice que lo hace pues quiere protegerla. El andrógino Jordan no quiere dejarlos pasar, pero Kate le deja en claro que puede vencerla a ella. ¿Pero podrá vencer a Sam? Tras esto, Kate y Sam se dirigen a The Woods, mientras tanto Marie y sus amigos idearán un plan para detenerlos. Ahora nos vamos a la torre Bot, donde Andre esperaba los resultados de su padre Polarity, quien había sufrido un ataque. Grande, su sorpresa sería cuando sale el doctor a informarle que Polarity, su padre, ha sufrido distintos microtraumatismos en su cerebro, los cuales se han producido a lo largo de toda su vida por usar sus poeres, pues a la larga degeneran el cerebro. Y no hay una cura para esto, simplemente puede tomar algunos medicamentos que pueden ralentizar este proceso. El doctor además le pregunta a Andre si estos últimos meses ha sufrido tics nerviosos en la parte izquierda del cuerpo o mareos, síntomas de degeneración cerebral, a causa de que él también posee los mismos poeres que su padre. Andre sabe que esto le ha venido ocurriendo, pero prefiere darle prioridad a la salud de su padre. Tras esto ingresa a verlo, con un semblante feliz para que Polaris no se preocupe. Sin embargo el viejo ha tomado una decisión muy importante hoy, diciéndole a Andre que llame a su jefe de vestuario, que adaptarán el traje de Polaris y desde ahora Polaris será él. Polaris recapacita diciéndole que sabía sobre el proyecto de Woods y que nunca se lo contó, y se cayó para protegerlo. Pero ahora es su momento, Andre le dice que sus poeres los están matando a ambos, pero esto Polaris ya lo sabía, diciéndole que ahora él es el fuerte y deberá hacerse cargo, que debe callarse la boca y seguir haciendo caso a la gente de Bot, para conservar de alguna forma todo lo que él luchó en este tiempo. Mientras esto pasa, vamos a regresar a Godal King, con Ashley, la directora de Bot. Ella se encuentra tirando facts a toda la junta directiva, diciendo que todo es un total fracaso, comenzando con la entrevista de Newman, la muerte de Golden Boy, y los ingresantes a la universidad se han reducido, por lo que deben crear una distracción, y eso será mandar a uno de los estudiantes a los 7. El primero en ser evaluado es Andre, pues Ashley ve sus mejores calificaciones y todo su perfil clínico. Sin embargo, uno de los sujetos del consejo le recuerda que no tiene la suficiente blancura para pertenecer a los 7. Ok, ¿quién está apoyando a este chico? ¿Alguien? Ahora nos vamos a las profundidades de Godal King al proyecto de Woods. Aquí, Kate y Sam han llegado para liberar a los estudiantes cautivos. Como había gente de seguridad, el primero en literalmente quedarse sin cerebro es el guardia de seguridad. Tras esto, Kate manipula con su voz al segundo, obligándolo a abrir las puertas para que así estos estudiantes se liberen. Aquí había un estudiante en particular, él tenía poderes de fuego y estaba encerrado desde el 2012 cuando salió Gangnam Style. ¿Sigue de modo Gangnam Style? Pero claro, cuando todos estaban por salir, Sam tiene una visión de su hermano Golden Boy. Las visiones que tiene de su hermano son muy altruistas, pues este le dicta seguir el camino correcto. Pero Sam no lo quiere escuchar más, así que cierra la puerta. Mientras tanto, Kate y los demás llegan hasta la habitación de Andy, el super que fue contagiado con el virus desarrollado por Cardoza, para que lo convierta en una especie de zombie y finalmente muera. Kate, al ver esto, queda completamente horrorizada, sabiendo que los humanos sin poderes hicieron esto. Por ello, a todos los estudiantes que acaba de liberar, les dice que esta universidad está completamente podrida, y los torturaban porque los humanos se sentían inferiores. Pero para Kate, los superhumanos son superiores en todos los sentidos, y es hora de demostrarlo. Esto Kate lo demuestra haciendo que un guardia de seguridad se muerda sus propias manos. Cuando salen, por fin comienza la carnicería. Estos super que estuvieron cautivos durante tanto tiempo, preguntan a sujetos al azar de la escuela si son superhumanos o no. Pues ahora los que son humanos serán exterminados, y todo comienza con una profesora. Esta es una crítica muy directa de la serie a lo que pasa en las escuelas de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Marie, Emma y el andrógino llegan hasta los sótanos de Godol King, donde encuentran a los guardias muertos, intuyendo que Kate y Sam ahora mismo provocarán una carnicería. En esta parte, hay escenas demasiado gráficas que no pueden mostrar por obvias razones, pero simplemente el caos se puede ver desde las cámaras de seguridad. ¡Toma madre! ¡Hay más de uno! ¡Atención, protocolo alfa! Por otro lado, vamos a irnos con Jeff, el encargado de llevar las redes sociales de Godol King, a quien llega una estudiante recién salida de las profundidades a matarlo. Pero él tenía un arma, con la que literalmente le hace cosquillas a la cabeza. Sin embargo, aunque parece que se ha salvado, aparece Kate, diciéndole que haga una transmisión en vivo. Así, mientras espera que las personas se conecten, le date su propia medicina, haciendo que se trague su mismo chip y con el control remoto abandone el plano de los vivos. Todo esto, obviamente, fue presentado por Sherry, quien continuaba evaluando al nuevo miembro de los siete. Como ahora la universidad es un total desastre, manda al diablo a todos preguntando dónde está Sherry. Sin duda, a estas alturas, Ashley estará 100% calva. Hablando de ella, nos vamos con su amante secreto. Por supuesto, habló del director de cine de The Voice, el grandioso Adam Burke, quien dictaba una clase de actuación. Recordemos que este sujeto fue quien produjo Down of the Seven. Él estaba tranquilo, pero en ese momento llegaría Sam. Al ver que solo era un simple humano, Sam empieza a asfixiarlo para enviarlo con translúcido. Sin embargo, aparecería Emma para evitarlo. Ella le dice que recientemente la relación que han tenido ha sido muy buena, y ahora lo dejará todo por continuar matando personas inocentes. Él le dice que sí, pues le hicieron mucho daño. Además, él jamás le pidió que lo rescatara. Ella simplemente lo hizo por él, y jamás se preguntó qué quería Sam. Pues mientras ella se preocupaba por ser la estrella de reality show, él estaba en el sótano siendo torturado por los doctores que le ponían agujas en la columna. Ella le dice que en realidad sí lo ama, pero Sam le responde tirándole tremendo fact, diciéndole que es una agradadora y haría lo que sea para quedar bien con cualquier persona. Y esta vez solo lo hizo con él. Además, no era virgen. Sam se va. Emma, al escuchar esto, se siente tan mal que se encoge a su estado diminuto. Resulta que Emma podía reducir su tamaño con sus sentimientos, solo que es algo que recién descubrimos. ¡Qué carajos! Mientras tanto, André recibe la llamada de Kate. Ella le dice que liberó a The Wood. Shady ahora está muerta y lo necesita de su lado. Le promete estar juntos por siempre. André le corta, pero se queda pensando. Mientras esto pasaba, Sam, confundido, tiene otra alucinación donde vuelve a ver a su difunto hermano. Pero Sam no lo quería escuchar. Ahí aparece Kate para ofrecerle su ayuda, pues ella le dirá que no sienta nada al matar a las personas. Golden Boy cuestiona a su hermano por qué hace esto. Si ahora es libre, puede tomar sus propias decisiones y dejar de matar personas inocentes. Sin embargo, Sam no lo escucha y acepta la ayuda de Kate, quien con sus poderes lo convence de no sentir nada. Al mismo tiempo, Marie llega hasta el escritorio de la decana, de la difunta Sherry, presionando el botón de emergencia. En ese momento descubrimos que Godolkin, la universidad, no era una universidad, sino un centro controlado para estudiar a los superhumanos. Pues vemos cómo se despliegan enormes puertas de acero en todas las habitaciones de los alumnos y la torre de los docentes. Además de un sonido con frecuencia muy aguda que solo los supers pueden escuchar y son afectados. En ese momento, Ashley y todo el consejo por fin pueden respirar, pues los supers ahora no se pueden mover. Alguien toca la puerta, Ashley no quería abrir, pero es amenazada por este sujeto con revelar que tenían encontrones en los baños, así que ella se ve obligada a hacerlo pasar. No era sorpresa que se tratara de Adam Burke, el director de cine que le aplicaba cine en los baños en la temporada 3 de The Boys. Al parecer todos estaban a salvo, pero no, pues un super destruye todas las bocinas que emitían estas frecuencias, rompiendo los vidrios y ahora todos están libres de nuevo. La carnicería va a comenzar. Para detenerla, Ashley llama a Marie, ofreciéndole su tan anhelado puesto en los siete. Esto, claro, si logra dormir a los estudiantes prófugos de The Woods. Marie no quiere aceptar, pues esto es un acto inmoral. Sin embargo, Ashley Barrett le dice que no, que si lo hace, la devolverá con su hermana. En ese momento, la señal se corta. Ashley ordenó a los directivos traer un helicóptero y al puto Homelander, para que ponga orden en este lugar. Cuando el helicóptero llega, Kate encanta a un super para que haga de kamikaze, y se estrelle contra la nave. Pero Andre aparece y con sus poderes detiene el helicóptero y evita que explote. Marie aparece para decirle que hay que detener a Kate. Mientras tanto, la rubia estaba colapsando por llevar sus poderes al límite. Cuando Marie y Andre llegan con ella e intentan hablar, aparece el hijo de Translúcido, quien le dice a Kate que los de Bot la mandaron a matarla. Sin embargo, no podría hacer nada, pues ella con su voz lo encanta, ordenándole acabar con Marie. Translúcido va contra ella, y le pega una paliza, al menos por un momento. Pues luego ella recuerda las palabras de Victoria Newman, quien le reveló que tenía los mismos poderes, y además puede sentir la sangre de los demás, y así lo noquea. En ese momento, Jordan, quien estaba con todos los ejecutivos, les ordena subir al helicóptero. Mientras tanto, Andre habla con Kate, pero él no quería unirse a su causa. En ese momento, llega a Sam y le da una paliza a Andre. Sam tiene uno de los poderes más fuertes, hasta incluso era más fuerte que su hermano, pero Polaris lo electrocuta dejándolo inconsciente. Marie se acerca a hablar con Kate, diciéndole que ahora solo quiere ser una buena persona, pero Kate sabe que los de Bot le ordenaron matarla, y el que ahora no lo haga, no significa que Bot la asesine después. Marie quería que su hermana esté orgullosa de ella, y la vea como una superhéroe, pero ahora ya no le importa más, ahora quiere hacer las cosas bien. Pero Kate le recuerda que no es una persona, que para ellos es un producto más, con el cual podrán comerciar y facturar muchos miles de dólares. Pues es un fenómeno, aunque Marie cree en la democracia, y que todos somos iguales, pero no es cierto. En ese momento Jordan es atacado, Marie manda al diablo a Kate y lo salva. Uno de los supers que estaba encerrado en el sótano se libera, e intenta entrar al helicóptero, así que Marie se va obligada a acabar con él de una forma muy gráfica que no podemos mostrar aquí. Tras esto, ella estaba muy orgullosa porque salvó a Jordan. Sin embargo, en ese momento Kate intenta controlarlo. A Marie se le va de las manos y le explota el brazo. Otra escena demasiado gráfica. Kate empieza a gritar de dolor, y en ese momento todos se callan, pues acaba de llegar el cabrón de Homelander, quien observa todo en silencio. Todos en Godol King se callan, pues tienen miedo de ser asesinados. Homelander ve a Kate, una caucásica rubia de ojos claros, alguien de su raza. Por eso se acerca a Marie diciéndole ¿Qué clase de animal eres? La serie enfatiza más aquí en la lucha de razas que planteó The Voice. Homelander ni siquiera deja hablar al adolescente de color, y con su visión láser aparentemente la mata. Ahora como preludio de lo que será la cuarta temporada de The Voice, estamos con la prensa en exclusiva, donde como siempre se tapa la verdad y se exponen las cosas que Bot International quiere que el mundo vea. El presentador nos dice que volvió a suceder otra tragedia en el campus de Godol King, donde cuatro alumnos perpetraron un brutal ataque homicida. Ellos eran Emma, Andre, Jordan y por supuesto Marie, pues es obvio que ellos son una minoría. Hay dos adolescentes de color y tres tienen preferencias cuestionables. Según el noticiero, ellos fueron los culpables de todo, pero fueron detenidos por los héroes de esta historia, también conocidos por ser los guardianes de Godol King. Por supuesto hablo de Sam Riordan y Kate Dunlap, a quienes les sobra blancura y cabello ondulado. Obviamente todo esto fue puesto por el grandioso y maravilloso Homelander, quien está presenciándolo todo desde la torre Bot, con el plano de las pantallas de seguridad de atrás al estilo The Boys. Pues claro, él siempre protegerá nuestros valores tradicionales y nuestra particular forma de vivir. Pero claro, hay algo más, pues pronto los culpables de toda la masacre, Marie, Emma, Jordan y Andre, despiertan en una prisión. Al parecer esto es el mira. En este lugar no hay puertas y no saben qué pasa. Así finaliza la serie, tranquilos que hay una escena post-creditos, donde vemos al grandioso Billy Butcher llegar hasta los sótanos abandonados de Godal King, donde probablemente encontrará el cadáver de Andy. ¿Será que él continuará con el plan de Shetty? Recordemos que Grace Mallory nos dejó claro que ambos de alguna forma luchan por lo mismo. La verdad, me encantó este episodio 8, fue el mejor de todos para mí, aunque el final y cimenta unas bases bastante sólidas para lo que será la temporada 4 de The Boys, que por cierto, ya está grabada y en fase de post-producción. Bueno, esto fue todo por mi parte, nos vemos en la próxima. Adiós.